En El Pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera. Se necesita tiempo, confianza. Solo entra quien te hace sentir bien. Por eso nos has dejado entrar en tu casa. No somos una marca más, somos uno más de la familia. Gracias, El Pozo. Buenas noches. A la juez Carmen Lamela no le ha temblado el pulso. Contra todo pronóstico político periodístico ha ordenado el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y ocho exconsellers del Gobierno de la Generalitat. Además, el Tribunal Supremo ha concedido una semana más a los abogados de Carme Forcadell y de la Mesa del Parlamento para que preparen su defensa. Mientras tanto, el principal responsable, Carles Puigdemont, sigue huido y la juez prepara ya para él una orden internacional de busca y captura. Lo vemos en las cinco W. Los responsables del proceso separatista catalán, no sujetos a fuero parlamentario, han comparecido hoy ante la Audiencia Nacional, instancia encargada de ver los casos de malversación, sedición y de rebelión de los que la Fiscalía General del Estado les acusa tanto a ellos como a su líder huido, Carles Puigdemont, que hoy, mientras sus cómplices en la comisión de tan gravísimos delitos comparecían ante la juez Lamela, aparecía degustando plácidamente un café en un céntrico bar de Bruselas muy cercano al Parlamento Europeo. Se prevé que mañana el Poder Judicial español emita la orden internacional de busca y captura contra el sedicioso y malversador expresidente de la Generalitat. Simultáneamente, sus cómplices, que sí acudieron a la llamada inapelable de la justicia, eran condenados a ingresar en prisión, bien es cierto que provisional sin fianza, por la juez Carmen Lamela, todos menos unos. El exvicepresidente de la Generalitat y sus ocho consejeros comenzarán a dormir a partir de hoy en las prisiones de Estremera los hombres y de Alcalámeco las mujeres. Vinieron creyendo que el Poder Judicial no se iba a traver a aplicar la ley y esta noche pernoctarán todos en la cárcel. Solo podrá salir Santi Vila, ex conseller de empresa, que 24 horas antes dimitió para no tener que votar en la declaración de independencia. Cuando reúna los 50.000 euros de fianza, podrá salir de prisión. Han tenido más suerte sus cómplices de la mesa del Parlamento catalán que a pocos metros de la Audiencia Nacional comparecían ante el Tribunal Supremo. Los abogados de Carma Forcadell y de los demás miembros de la mesa del Parlamento han alegado falta de tiempo para preparar sus defensas de sus clientes. Por ello, el magistrado les ha concedido una semana de plazo para armar el argumentario de la defensa. Tendrán que comparecer ante el Supremo dada su condición de aforados. El próximo jueves día 9. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches María. Hay jueces y fiscales independientes que no se doblegan al cambalache político ni a la negociación con Sordina y Mordaza ni al interés electoral circunstancial. Hay jueces y fiscales que abominan de la doctrina Bacigalupo y que consideran que arrastrar las togas como pedía Conde Pumpido por el polvo de la conveniencia política circunstancial es sencillamente indecente. Hoy tenemos evidencias fundadas para creer que efectivamente en España hay algunos jueces y algunos fiscales independientes. La juez Carmen Lamela lo ha vuelto a demostrar. No se ha dejado amedrentar, ha aguantado la presión política y mediática y el conjuro de ambos poderes que nos amenazaban con el apocalipsis a través de sus factorías de agitación y propaganda si se atrevía a encarcelar, atendiendo la petición del fiscal, a los bandoleros separatistas catalanes que han provocado la peor crisis institucional y nacional en España desde 1978. Todos a la cárcel. Oriol Junqueras y siete exconsejeros del sedicioso, malversador, rebelde y traidor gobierno de la Generalitat liderado por el paradigmático cobarde Carles Puigdemont van a prisión. Todos, mientras la orden de búsqueda y captura, el legendario Wanted del Far West contra el cobarde Puigdemont, mañana estará en todas las comisarías de la Unión Europea. La vieja máxima del derecho romano, dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley, a veces, solo a veces, también se cumple en España. Esta es una de ellas. El yihadista que el pasado martes asesinó a ocho personas e hirió gravemente a más de 12 en Nueva York debería, según el presidente de los Estados Unidos, ser encarcelado en Guantánamo por tratarse de un combatiente enemigo. Además, Donald Trump ha dicho en un tuit que debería ser condenado a muerte, pena abolida en el estado de Nueva York, donde la máxima condena es la cadena perpetua. Ingresan en prisión Oriol Junqueras y ocho exconsejeros de su gobierno. El Tribunal Supremo le ha concedido un plazo de una semana a los abogados de Carme Forcadell y de la Mesa del Parlamento catalán para que preparen su defensa. Según una encuesta preelectoral sobre los comicios autonómicos del 21 de diciembre en Cataluña, aún perdiendo escaños, el independentismo catalán conservaría con 68 la mayoría absoluta en el Parlamento. En nuestra sección de Cita con la Historia hablaremos hoy con Fernando Paz, profesor, historiador y escritor de la figura universal de Cristóbal Colón, cuya cuna y origen siguen en disputa. ¿Dónde nació realmente? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Tienen legitimidad histórica para atribuírselo a naciones como Italia, que en el siglo XV ni siquiera existían? La matanza del pasado martes en Nueva York es el acto terrorista más mortífero en la ciudad desde el atentado contra las Torres Gemelas y además tuvo un precio, 19 dólares, fue lo que le costó alquilar la camioneta para asesinar a 8 personas y dejar a 12 heridas de gravedad. Es Saifulo Saipov, el inmigrante uzbeco, que el martes mató a 8 personas en Nueva York y que fue acusado hoy de proveer recursos y material de apoyo al grupo terrorista Estado Islámico. Así se desprende de la querella difundida hoy por las autoridades federales y en la que también se acusa a Saipov de violencia y destrucción con vehículo. Los cargos sostienen que Saipov, después de perpetrar el atentado, salió del vehículo que conducía gritando «¡Alá es grande!» en árabe. Cerca del lugar de los hechos y dentro de una bolsa negra se encontró un carné de conducir a nombre de Saipov del Estado de Florida y tres armas blancas. Dentro del vehículo que usó había dos teléfonos móviles y cerca de la camioneta un documento con un texto en árabe y en inglés que incluye términos que las autoridades atribuyen a usados por seguidores del Estado Islámico. Saipov dijo a los agentes de policía que sus actos los cometió inspirado por vídeos del Estado Islámico y sostuvo que llevaba cerca de un año planeando un ataque en Estados Unidos. Un ataque que se ha llevado la vida de momento de ocho personas. Cinco de esos ocho muertos eran de origen argentino y pertenecían a un mismo grupo de amigos que decidieron viajar juntos a Nueva York para celebrar los 30 años de su graduación del instituto. Todos ellos se encontraban paseando en bicicleta por el carril bici más frecuentado de la ciudad cuando fueron embestidos por la furgoneta del terrorista. En Argentina, en la ciudad de Rosario, de donde eran esos cinco amigos, ya se ha decretado tres días de luto y han puesto las banderas a media hasta en señal de homenaje. Estas imágenes que ven son justo las imágenes de antes por ese carril bici de Manhattan antes de que fueran embestidos por el terrorista. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en los límites de la inmigración como solución al terrorismo y ha pedido la pena de muerte para el atacante del ISIS. El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió colgar la bandera de ISIS en su habitación del hospital. Mató a ocho personas, gravemente heridas, doce. Debería obtener la pena de muerte. Estos son los seis miembros de la mesa del Parlamento que permitieron que se votase ilegalmente la independencia de Cataluña y que hoy han acudido al Tribunal Supremo acusados de rebelión. El alto tribunal ha aplazado hasta el próximo jueves, día 9, la declaración de Karma Zorkadei y de los otros cinco miembros de la mesa del Parlamento. El juez ha aceptado la petición de los abogados que han argumentado que no han tenido tiempo para preparar las defensas por el delito de rebelión. Aunque eso sí, les han puesto vigilancia policial durante toda la semana y han tenido que entregar sus teléfonos móviles. Nada más salir del tribunal, la presidenta del Parlamento, Karma Zorkadei, ha publicado un tuit en las redes sociales en el que decía que ya estaba en casa y mandaba apoyo a sus compañeros independentistas que se encontraban en la Audiencia Nacional acusados también de rebelión. Y estas que van a ver son las caras de los miembros del Gobierno que hoy han sido llamados a declarar en la Audiencia Nacional de Madrid por los delitos de rebelión, sedición y malversación. De los trece consejeros, no han ido cuatro a declarar porque siguen fugados en Bruselas con Puigdemont para evitar la acción de la justicia. En estos momentos la juez Lamela ya prepara para Carles Puigdemont una orden de busca y captura internacional. Ya ayer el expresidente de la Generalitat enviaba un comunicado diciendo que no han ido a declarar porque estas citaciones solo buscan castigar ideas y que lo que hacen es huir del juicio político, no de la justicia. Lo que pretenden estos cinco huidos es declarar por videoconferencia desde el país belga. Y estos, los que hoy mismo se han presentado a aclarar, son los que ahora mismo se encuentran en prisión sin fianza en hasta varias cárceles, en dos de ellas. La juez Carmen Lamela entiende que hay riesgo de reiteración delictiva, de destrucción de pruebas y también de riesgo de fuga. Recordamos que el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y los otros siete consejeros están acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Todos los exconselleros se han negado a responder a las preguntas de los fiscales de la Audiencia Nacional excepto uno. ¿Quién ha sido? Laura Fernández Cañas, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches María, pues sí, como bien dices, el único exconsejero que ha accedido a responder a más partes y no solo a sus abogados fue el exconsejero de Empresa Santi Vila que ha declarado durante 40 minutos más que el resto de imputados que lo han hecho solo durante 5 minutos y solo respondiendo a las preguntas de sus abogados. Esto pudo haber influenciado en la decisión de la jueza Lamela que le dio la oportunidad de librarse de la cárcel pagando una fianza de 50 mil euros. Recordemos una suerte con la que no han corrido el resto de exconsejeros que han sido enviados directamente a prisión. Aún así, esta noche Santi Vila dormirá en la prisión de Aranjuez hasta que sea capaz de recaudar esos 50 mil euros. Gracias Laura. Y a las puertas del Supremo el letrado de Coromina Xavier Melero se ha mostrado rotundo al considerar que esta mañana esta manera de actuar de Puigdemont de permanecer fugado de la justicia perjudica al resto de acusados y que el expresidente tendría que haber acudido a declarar a Madrid. Yo no había pedido aplazamiento por razón de la prueba documental. Yo lo había pedido exclusivamente para meditar de manera más pausada la estrategia de la declaración por parte de la defensa. En cuanto a las defensas que han solicitado el aplazamiento por la prueba documental el magistrado ha dicho que la prueba documental es la que hay en el Tribunal Supremo. A mi juicio no ponerse a disposición de la justicia cuando eres llamado siempre perjudica al resto de coimputados. Y también lo cree el presidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes quien asegura que el deber de Puigdemont es comparecer ante la Audiencia Nacional. En relación con las personas que no han comparecido es que el deber es comparecer ante la citación de un juez. Entonces cuando no se comparece ante la citación de un juez en España o en cualquier otro país de la Unión Europea pues normalmente se cursa una orden de detención. Es que esa es la situación normal aquí en Bélgica en Alemania en Italia o en cualquier otro país. Existe el deber de comparecer a la citación judicial. Pero es que hasta desde Podemos piensan que el expresidente de la Generalitat no lo está haciendo bien al huir y que debería haber venido a declarar. Han venido aquí a declarar han venido aquí a explicar por qué no son peligrosos sediciosos si no son únicamente diputados autonómicos y creo que el señor Puigdemont podría haber hecho lo mismo. Creo que podría haber venido no aquí sino a la Audiencia Nacional a declarar como va a hacer hoy Joan Josep Nuet en este Tribunal Supremo. ¿Y qué estaba haciendo Puigdemont mientras el resto del gobierno estaba declarando en la Audiencia Nacional y que en estos momentos se encuentran en prisión pues tomarse tranquilamente un café mañanero con uno de sus hombres de confianza con el empresario Josep María Matamala que fue exconcejal de CIU en el Ayuntamiento de Gerona y que parece ser que es quien le está pagando su estancia en Bruselas. Y es que el expresidente de la Generalitat lleva toda la semana sorprendiendo con sus movimientos a todo el mundo incluso a los propios miembros de su partido. Vamos a repasar qué es lo que Puigdemont ha hecho desde que se declaró la independencia en el Parlamento. Un día después de la proclamación de la República Independiente de Cataluña y del cese de todo el gobierno catalán Carles Puigdemont dedicaba el sábado a disfrutar de un día en familia y amistades en Gerona. Ese día se emitía un comunicado que había grabado apenas una hora antes. Domingo almorzó con su abogado Jaime Alonso Cuevillas y parecía que asistiría al partido entre el Gerona y el Real Madrid. Sin embargo su escolta le dejó en casa y la siguiente pista que hay le situaba en un vehículo Mercedes sin escoltas en un trayecto con paso por Marsella y destino Bruselas. Lunes diez y media de la mañana mientras miembros del gobierno catalán acudían a sus puestos de trabajo el PDCAT esperaba que llegase para iniciar la reunión. No obstante el presidente cesado y cinco de sus miembros estaban en Bruselas un viaje organizado en secreto del que solo han trascendido sus contactos. El martes Puigdemont daba una rueda de prensa y aseguraba que no se encontraba en Bruselas para pedir asilo al mismo tiempo que decía que si se le ofrecían garantías volvería a España de inmediato. Esta mañana se le esperaba para declarar desayunaba con su amigo Josep María Matamala mientras su vicepresidente Uriol Junqueras y buena parte de sus consejeros llegaban a la audiencia nacional. Bueno y aunque parezca mentira desde el PDCAT aseguran que Puigdemont está mostrando predisposición de comparar con la justicia. Puigdemont sigue siendo el presidente de la Generalitat es nuestro presidente el 130 presidente de la Generalitat pues supongo que forma parte también de bueno pues judicialmente de una estrategia judicial para trabajar conjuntamente pero bueno la verdad es que él ya se expresó muy claramente que quiere pues colaborar con la justicia se han también ofrecido hacerlo por videoconferencia a declarar por videoconferencia con lo cual creo que su predisposición es máxima. En Esquerra Joan Tarda cree que este juicio es político y de venganza desde Izquierda Unida su líder Alberto Garzón tilda esta situación de despropósito jurídico y desde la CUP aseguran que es un linchamiento judicial. Es un día en el cual un conflicto que es evidentemente de naturaleza política se pretende resolver judicialmente y este conflicto que precisamente porque es de naturaleza política seguro que no se va a resolver judicialmente y menos con políticas que parecen a veces más de la venganza que no de la justicia en este sentido. Además aquí estamos concretamente viendo como se juzga a miembros de la mesa sencillamente por haber llevado debates al Parlamento de Cataluña que en la sociedad catalana se estaban debatiendo directamente en la sociedad. Un despropósito jurídico la querella no solo incurre en falsedades evidentes en las que muchas de estas personas que están ahora mismo afectadas van a defenderse con respecto a ellas hablamos de una querella improvisada y una querella que además tiene el objetivo de intentar resolver un problema que es de naturaleza política por lo tanto es una querella que lo único que va a conseguir es agravar el problema y no resolverlo. Aquest atac repressil des de las instituciones de l'Estat i también a atiar la fractura social des dels carrers a atiar l'extrema dreta a atiar el linxament públic dels que som cares visibles de l'independentisme als carrers un linxament que gaudeix de la impunitat total d'aquestes estructures judicials que no són independents i que ens demostren amb la seva impunitat cap a l'extrema dreta precisament que no són independents. El también expresident de la Generalitat se ha desplazado a Madrid para apoyar a los independentistas que han tenido que responder hoy ante la justicia y que se encuentran en prisión y ha dicho que con violencia no se resuelven los conflictos. Artur Mas. Con tribunales y violencia no se va a resolver el conflicto entre Gallaluña y el Estado español solamente se puede resolver de verdad de verdad haciendo política y si me lo permiten alta política que requiere liderazgo y requiere capacidad de encontrar soluciones insisto a base de tribunales hoy en semanas anteriores y de violencia como el 1 de octubre como ustedes pueden comprobar el conflicto entre Cataluña entre una parte de Cataluña muy significativa y el Estado español no se resuelve. Desde Esquerra sus líderes Joan Tardá y Gabriel Rufián aseguran que esto no tiene sentido si luego va a haber una negociación con el gobierno y que esto es un problema de regresión democrática. Nadie duda que al final se va a negociar luego si al final se va a negociar ¿qué sentido tiene responder con con el cese de un gobierno legítimo puesto que el gobierno argentino de Cataluña es legítimo o al menos así lo consideran una buena parte de la sociedad catalana? Respeto enormemente la autonomía de cada cual y entiendo perfectamente la defensa de cada cual. ¿Cree usted en la justicia española? Creo que hay un enorme problema de regresión democrática en todo el Estado de hecho Arsenio Escolar un enorme periodista ya adelantó el día 12 de octubre lo que iba a pasar me parece curioso. Bueno vamos a analizar ya todas esas medidas judiciales de la mano del periodista y director de Confide Legal Carlos Berbel acabamos de ver como cinco furgones de la policía se llevaban detenidos a los miembros del gobierno a diferentes cárceles señor Berbel buenas noches Hola buenas noches ¿Es justa esta medida? Bueno es ajustada a derecho de todos los consejeros que están imputados Santi Vila consejero de empresa en su momento se bajó vamos a decirle así del carro y no participó en la votación por lo tanto se puede inferir que el tratamiento que ha recibido Santi Vila por parte de la juez Lamela pues ha sido un poco más suave pero es tan responsable como el resto y de hecho en el auto que bueno que también se ingresó en prisión hasta que pague la fianza pues dice claramente que es imputado junto con el resto digamos que le ha favorecido el hecho de haberse bajado del tren en el último minuto y qué pasará con Puigdemont después de que se haya negado a presentarse ante la audiencia nacional teniendo en cuenta que la juez Lamela va a ordenar contra él una orden de detención bueno está claro en estos momentos esa orden europea de detención que es lo que sustituye a la antigua extradición esto es mucho más rápido lo que va a pasar ahora mismo es que a través de Europol de los 27 países que conforman Europol se va a lanzar una orden de detención y allí donde lo encuentren lo pondrán a disposición judicial del juez competente donde esté ya sea en Bélgica o ya sea en Francia o ya sea donde esté a partir de ahí hay dos posibilidades una que él voluntariamente quiera volver a España con lo cual prácticamente en 10 días se ha entregado a las autoridades españolas o por el contrario que lo rechace con lo cual el periodo de resistencia vamos a llamarla así se elevaría hasta 70 días y aunque Santi Vila dimitiese un día antes de la declaración de independencia llevada a cabo por el Parlamento ¿por qué se le da la posibilidad de pagar una fianza si los hechos juzgados pues son anteriores a su dimisión? Lo he dicho antes justamente por haberse bajado del tren en el último minuto de hecho él estuvo en su momento tratando de parar el tren de parar el encontronazo y de convencer a Puigdemont para que convocara elecciones el 20 de diciembre Puigdemont no quiso y la consecuencia es esta él se bajó del asunto y yo creo sinceramente que la razón principal es esa él no votó en la votación que declaró la independencia de Cataluña en el Parlamento Bueno, el pasado martes la juez Lamela impuso una fianza de 6,2 millones de euros a Puigdemont y a sus 13 consellers ¿se mantiene dicha fianza ahora que Junqueras y esos 8 consejeros van a la cárcel? ¿qué están ahora en la cárcel? Claro que se mantiene la fianza son 6,2 millones de euros tocan a 440.000 euros por cabeza tienen 3 días para hacerlo realidad para materializarlo y si no pues como indica muy bien la magistrada Lamela en su auto procederá a incautar los bienes que tengan estas personas hasta cumplir la fianza que es por responsabilidad civil claro que sí ¿y sabe Puigdemont lo que le espera si continúa con esa fuga? Bueno, yo creo que Puigdemont yo creo que sí sabe lo que le espera lo que pasa es que claro desde el punto de vista de capitán de barco que se baje del barco cuando bueno pues toda su gente está siendo encarcelada en estos momentos dice muy poco de él como líder de una comunidad autónoma como expresidente de una comunidad autónoma pues ha dejado mucho de ser su capacidad ejemplificadora yo creo que Puigdemont tal o temprano pues tendrá que entregarse a la justicia española y responder por lo que ha hecho hasta ahora que es más ni menos que declarar la independencia de servicio de todos los medios que tenía el estado en Cataluña para desgajar una autonomía de España por métodos ilegales pues señor Berbel gracias y buenas noches un placer desde primera hora de la mañana la asamblea nacional catalana ha llamado a los manifestantes independentistas a concentrarse en apoyo de los que hoy han tenido que ir a declarar lo han hecho en diferentes zonas de Barcelona como la Generalitat y también ante el Supremo y la Audiencia Nacional de Madrid en el momento en el que se ha conocido la prisión para los miembros del gobierno los independentistas también han llamado a salir a la calle para protestar por los encarcelamientos de los nueve miembros del gobierno y ahora van a ver un vídeo muy interesante en el que se demuestra que el independentismo no es lo que parece van a ver como un grupo de manifestantes a favor de Puigdemont en Bruselas sujetan pancartas y esteladas porque han sido pagados para hacerlo además confiesan que ni siquiera son catalanes no, no se engañan Cataluña es España no, no se engañan Cataluña es España no, no se engañan Cataluña es España y algo en español y algo en español y algo en español decir algo en español decir viva España ¿Están tirando en inglés? ¿Cuántos te pagan? ¡Cuántos te pagan! Todos están pagando para Europa. ¿Cuántos te pagan? ¿Te pagan mucho? ¡Os pagan mucho! ¡Os pagan mucho! Ay, ay, sigue hablando. ¿Cuánto te pagan? ¿Te pagan mucho por estar aquí o qué? No, no, no. ¿Te pagan mucho por estar aquí? Yo pagan España. Ay, ay, ha salido ahí. Estos son los nacionalistas que tenemos aquí. Los independentistas son flamencos. Aquí los tenéis. Esta vergüenza. Desde el pasado viernes, Carles Puigdemont y los hasta entonces consejeros de la Generalitat ya no cobran su nómina como miembros del gobierno catalán tras haber sido cesados por el gobierno de España al aplicar el artículo 155. ¿Cómo son ahora las cuentas del gobierno cesado de Cataluña? ¿Quiénes seguirán cobrando su sueldo y quiénes no? Alba Vila, muy buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, María. Pues algunos exconsejeros que perderán la nómina del gobierno catalán podrán recibir el sueldo diputado autonómico. ¿Quiénes son? Pues lo vamos a ver aquí ahora mismo. Entre ellos, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raúl Romeva, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa. Otros, como Joaquín Font, Clara Ponsantí, Carles Mundo, Santi Vila o Meritxell Borràs, no recibirán su nómina el próximo mes. Los 135 diputados elegidos en 2015 verán reducido su sueldo hasta que se constituya la nueva Cámara Catalana el 21 de diciembre. ¿Y qué ocurre con Puigdemont? Pues primero tendría que reconocer que no es el presidente de la Generalitat de Cataluña y a partir de aquí sería cuando contaría con el derecho de gestionar una pequeña oficina, un despacho, un par de personas y un chofer. Pero atención, Carles Puigdemont gozaría de un sueldo durante los próximos cuatro años del 80% del total de lo que ha cobrado hasta ahora. Es decir, si este 2017 tiene un presupuesto de 11.600 euros, podría cobrar algo más de 9.300 euros mensuales. Así se establece en la ley de expresidentes de la Generalitat, pero para ello ha de solicitarlo asumiendo su cese. Eso sí, sería el gobierno de España quien daría el visto bueno. Las cuentas incluso van más allá. Cuando Puigdemont llegue a los 65 años podría percibir el 60% de su sueldo, casi 7.000 euros al mes. Y todos estos datos no varían si Carles Puigdemont es encarcelado, María. De acuerdo, Alba, muchísimas gracias. Y la entrada en prisión de Junqueras y ocho consejeros de la Generalitat que presidía Carles Puigdemont ha suscitado la duda de si los encarcelados podrían presentarse a las próximas elecciones autonómicas. Y en ese caso, ¿qué sucedería si fueran elegidos diputados? ¿Podrían salir de prisión? Javier Torres, buenas noches. Buenas noches, María. Tanto Junqueras como los ocho exconsejeros de la Generalitat que hoy han entrado en prisión podrían presentarse normalmente a las próximas elecciones autonómicas catalanas. En el caso de que fuesen elegidos diputados, el caso que ahora mismo está llevando la Audiencia Nacional pasaría al Tribunal Supremo. ¿Qué juez se encargaría del caso? Pues Pablo Llaneras, que está precisamente juzgando a la mesa del Parlamento catalán. Sería Llaneras, tras consultar con la Fiscalía, el que decidiera si estos ocho exconsejeros y el propio Junqueras quedasen en libertad. Hemos consultado a fuentes jurídicas y nos han comentado que el tiempo establecido en esa transición de la Audiencia al Supremo podría ser 15 días, podría ser 30 días, eso lo decidiría el magistrado. Pero, muy importante esto, en ningún caso quedarían en libertad. Gracias Javier. Y el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, ha votado hoy considerar a Puigdemont como presidente legítimo de Cataluña. El partido de la alcaldesa se posiciona así en el independentismo. No soy independentista, pero evidentemente soy demócrata. Y si soy demócrata, considero que los presidentes solo son legítimos cuando son elegidos por un Parlamento que ha sido elegido por la ciudadanía. No cuando por la imposición se pretende cesarlos y sustituirlos de manera nada democrática. Por lo tanto, sí, considero que aunque esté cesado, evidentemente está cesado, pero es legítimo aquel que ha sido elegido por la ciudadanía de Cataluña. Y hace apenas una hora la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vuelto a hablar. Nos vamos en directo hasta nuestra redacción para saber qué es lo que ha dicho Pepe García Saavedra. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues Ada Colau ha asegurado que el encarcelamiento de los exconsejeros catalanes es un gravísimo error político y un despropósito jurídico. La alcaldesa de Barcelona ha acusado directamente a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, de actuar desde un espíritu de venganza y de intentar humillar a las instituciones catalanas y sus representantes legítimos. Colau ha mandado un mensaje de apoyo a los exconsejeros catalanes que han sido enviados esta tarde a la cárcel y también a Puigdemont y los cuatro otros consejeros que se encuentran fugados en Bruselas. Ha dicho que ellos representan el gobierno legítimo de la Generalitat. La líder de Cataluña en Comú, por otro lado, ha propuesto a los soberanistas un frente común para pedir a la amnistía de lo que considera son presos políticos catalanes y ha extendido este frente común a parar la aplicación del artículo 155. Por último, haciendo caso omiso, la división de poderes ha acusado directamente al gobierno de emprender una espiral represiva. Y ha pedido, por último, concluyendo su mensaje, ha pedido la inmediata libertad de los exconsejeros catalanes y de los llordis. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Hoy en Comú Podem, Xavier Domènech ha instado a todos los partidos democráticos a incluir en sus programas electorales para el 21 de diciembre una promesa de amnistía para los encausados por el conflicto en Cataluña y también la anulación del artículo 155 de la Constitución. Ante esta situación, que es una situación, repito, gravísima, para Cataluña y para España, nosotros pedimos que los partidos que se presentan a las coaliciones o partidos que se presenten en las candidaturas diversas que pueda haber en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre tengan dos puntos comunes en esas candidaturas democráticas. El punto de amnistía, efectivamente, esto solo se puede resolver si se acaba la judicialización. Y el segundo punto es la anulación de la aplicación del 155. Desde Ciudadanos, su líder asegura que ya sabe lo que va a suceder estos próximos días. Van a hacer un discurso victimista de cara a los próximos comicios. Pues le reconozco que me cuesta mucho ponerme en la cabeza a Puigdemont porque ha perdido la razón, ha perdido el sentido común y el seño. Pero yo entiendo que lo que quieren es victimizar un poco más, alargar un poco más esta agonía del procés, acabar unos últimos tramos de esos últimos coletazos. Yo estoy convencido de que no le va a funcionar, que ni a nivel internacional ha tenido ningún apoyo. Y me atrevería a decir que en Cataluña, incluso quien no es constitucionalista, los propios independentistas están un poco desconcertados. Cambiamos de asunto y abrimos página económica porque el Banco de España calcula que la situación política en Cataluña podría influir negativamente en el crecimiento económico. Entre 0,3 y 2,5 puntos porcentuales en los dos próximos años en función de dos diferentes escenarios que varían según la intensidad y la duración de la crisis. En su informe de estabilidad financiera señala que en el peor escenario, que implicaría una tensión severa y prolongada, se reduciría 2,5 puntos porcentuales el crecimiento económico entre finales de 2017 y 2019, lo que equivale a más de 25.000 millones de euros. Aunque la fuga de empresas se ha ralentizado, tan solo en el día de hoy se han ido 99 entidades de Cataluña. Esta huida afecta ya a cerca de 2.000 empresas, es decir, casi cuatro empresas han salido de esta región cada hora desde el día 2 de octubre. Esta fuga de empresas ha desatado el nerviosismo en toda la región, pero también en el resto de España. Para analizar todos estos datos, saludamos ya al economista Rafael Pampillón. Señor Pampillón, buenas noches. Hola, buenas noches. Decíamos que casi 2.000 empresas se han ido en el último mes de Cataluña por la inestabilidad política. ¿Es también una mala noticia para el resto de España? Bueno, para España siempre es una mala noticia que una parte, que una región vaya a peor, porque en la medida en que colapse Cataluña, el resto de España le podrá vender menos cosas a Cataluña. Nos interesa que Cataluña funcione, que Cataluña tenga un crecimiento rápido, que se genere empleo y que no entre en una situación de disturbios, de huelgas, que desgraciadamente va a llevar a una situación económica lamentable para Cataluña. Y eso es también algo malo para el resto de España. Las grandes empresas tienen la ventaja de poder cambiar su domicilio social cuando quieran, pero las pymes, por ejemplo, no pueden hacerlo. ¿Son pequeñas y medianas empresas las más perjudicadas? Bueno, se van a perjudicar más, efectivamente, porque no se trasladan con tanta facilidad, porque son empresas que tienen sentido en el arraigo del lugar donde trabajan. Tiendas, pequeños hoteles, es difícil que se vayan de un sitio a otro. Y en cambio las grandes empresas sí que se van. Por tanto, la reducción de ventas, la reducción del consumo, el menor empleo que se puede producir en Cataluña va a generar que pequeñas y medianas empresas sufran e incluso algunas tengan que cerrar. Y por último, vimos que la bolsa bajó de manera brusca cuando la Generalitat declaró la independencia o el día después del referéndum ilegal. ¿Cuánto perjudica a la economía española ese frenazo de las inversiones extranjeras, por ejemplo? Bueno, el frenazo de las inversiones extranjeras y de las inversiones españolas que también están esperando a ver qué pasa. Y eso va a suponer que el crecimiento económico español, que estaba en el 3,2% en los últimos trimestres, en este año 17 creceremos al 3,2% probablemente, pues en el año 18, el año que viene, el crecimiento será mucho más bajo, será del 2,5% con menor creación de empleo, con menos recaudación fiscal y por tanto con problemas económicos debido a la situación que se atraviesa en Cataluña. Pues señor Papiñón, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Abrimos ya nuestra sección semanal de cita con la historia muy pendientes de las pruebas de ADN para establecer el origen de Cristóbal Colón, que si era italiano, que si era portugués, que si era mallorquín, castellano. Se acaba de publicar que para el próximo año sabremos de dónde venía. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Un placer. Bueno, la ascendencia de Colón ha sido siempre un misterio. Hay distintas interpretaciones. ¿Sabemos de dónde es? Uf, pues de momento no sabemos con seguridad de dónde es, pero sí sabemos que se están haciendo unas pruebas de ADN a partir de unos restos que nos van a indicar, presuntamente, para el 2018, cuál era la ascendencia última de Colón. Pero esto hay que cogerlo un poco con pinzas, porque no existen descendientes italianos de Colón. De manera que no se va a poder ratificar con seguridad si era italiano. Sí se va a poder ratificar si era portugués o español, si lo era o si no lo era. En caso de que lo sea, misterio resuelto. En caso de que no lo sea, por exclusión, llegaríamos a la conclusión de que era italiano, porque los descendientes que hay, como digo, pues no cabría otra en principio más que que fuera italiano. Es decir, si no sale positivo que sea español o portugués, se ratificaría con un porcentaje altísimo el origen italiano. De todas formas, en cuanto a España, tampoco hay una, por supuesto, ni la más mínima seguridad, pero hay distintos orígenes. Hay un presunto origen gallego, lo hay también de la Alcarria, lo hay también de Mallorca. Mallorca estaría además relacionado con una posible origen judío, es dudoso que su origen pudiera ser judío, entre otras cosas, porque él se manifestó bastante antisemita, aunque es verdad también que algunos antisemitas eran judíos conversos. Con lo cual, no sabemos nada. De momento, se está con las pruebas del ADN. ¿Y se sabe exactamente qué pruebas de ADN se van a realizar para saber eso? Bueno, unas pruebas que se van a practicar a unos restos. Los restos de Colón estaban en muchos sitios, al menos pretendidamente en muchos sitios, porque a partir del cadáver originario se enterró en distintos sitios, huyendo de los piratas y huyendo luego, en el caso español, por ejemplo, de la ocupación francesa. De manera que estos restos se han hecho, o estas comprobaciones se van a hacer en la Universidad de Granada, a partir de unos restos de Colón que estaban en la Universidad de Sevilla. Y eso sí, se sabe que son los de Colón seguro, y a partir de ahí se va a intentar establecer el vínculo, la relación que pudieran tener con distintas áreas geográficas. Va a ser muy complicado, en mi opinión, va a ser muy complicado establecerlo con seguridad por la razón que digo. Porque como casi con toda seguridad, ahora lo diremos, era genovés y no hay descendientes italianos, el emparejamiento genético no se va a poder hacer. Bueno, habrá que verlo. Pero entonces, los restos que sí se sabe que son oficiales de Cristóbal Colón, están en Sevilla. Por lo menos una parte sí. Santo Domingo reclama otra parte, se dice además que están en La Habana también, incluso en Roma podrían estar, pero los de Sevilla, con seguridad, son restos de Cristóbal Colón. De eso no tenemos duda. Por eso son los que se han empleado para la prueba de ADN. Que comenzaron en el 2003, pero que no había tecnología suficiente. Hasta el 2013, me parece, o 2000, perdón, hasta el 2016, si no recuerdo mal, hasta el año pasado, no se disponía de la tecnología como para poder desarrollar este programa. Ahora se está haciendo. Los pormenores científicos los ignoro, de cómo puede funcionar en concreto. Pero desde luego, sí ha trascendido que hasta el 2016 no se podía hacer la prueba, pese a que se disponía de los restos desde 13 años antes. Y Paz, ¿por qué nunca se ha sabido de dónde provenía? ¿Hay alguna razón por la que él quisiera ocultar su origen? Bueno, es una especulación, ¿no? Es verdad que él siempre intentó ocultar su origen, también de un modo un poco relativo. Porque él iba por el mundo con sus hermanos, con dos de sus hermanos, no con otros dos que quedaron en Italia. Pero sí con dos de sus hermanos. Quien quiere ocultar sus orígenes de forma total y absoluta, tampoco va con una parte de su familia por ahí. Pero es verdad que él hacía alusión a cosas relacionadas con Italia y, sin embargo, no terminaba nunca de decir de dónde procedía exactamente. Hay un autor, que me parece enormemente fiable, recientemente fallecido, Hugh Thomas, que ha establecido, o en fin, que da por buena la tesis de su procedencia genovesa y que lo explica sencillamente por una razón. Él dice que Cristóbal Colón se avergonzaba de su padre, que era una especie de tejedor, es decir, una persona que no tenía ningún linaje, que no tenía ninguna nobleza de sangre y entonces la sangre, en fin, la ascendencia, los apellidos, lo eran todo. Estamos en una sociedad estamental, en una sociedad preindustrial y, por tanto, en fin, el éxito, el dinero, la fama, tienen un papel secundario. Lo principal, pese a estar en la época del Renacimiento, era el origen. Entonces su padre tenía un origen, en ese sentido, socialmente muy oscuro. Su madre, que también era de procedencia modesta, parece ser, sin embargo, que estaba más emparentada con algunas familias nobles de esa zona, sobre todo de Génova, con algún almirante de Génova, etc. Pero, en cualquier caso, su condición en ese momento era una condición modesta. Seguramente, por esta razón, Colón ocultaba su origen y seguramente no había razones de más para ocultarlo. No solamente lo hizo mucha más gente. Si repasamos la nómina de muchos de los conquistadores, de las personas que marcharon a América o de los navegantes de esa época, que serían también asimilables con Colón, encontramos con que en una gran cantidad de casos no sabemos ni siquiera exactamente dónde nació. Era habitual. Era habitual. Y era muy habitual también. No existían las fronteras que conocemos hoy. Era muy habitual que personas de otros lugares que hoy denominamos, pues eso, como si fueran Estados-nación en aquella época, trabajasen para otras monarquías. O sea, que un italiano trabajase para la monarquía de Castilla era muy frecuente y hubo muchos. Así que no es tampoco nada particularmente raro. Por otro lado, Colón no vino primero a España. Vino, fue primero a Portugal. O sea, que quiero decir que está todo muy liado, ciertamente. Eso te iba a decir, Pat, que tú, tu quiniela, dices que es genovés, pero también se le reclama a portugués. También se le reclama a portugués. Lo que sabemos con seguridad, bueno, con seguridad, con bastante seguridad, y además tenemos el testimonio del padre Bartolomé de las Casas, es que él hablaba castellano y lo hablaba con acento extranjero. Pero el padre de las Casas no nos dice qué tipo de acento era aquel. Sabemos que Colón residió 11 años en Lisboa, sabemos que anduvo en Madeira, que se casó con la hija de un gobernador, es decir, que emparentó con gente importante y que trató de prosperar en aquella sociedad, y allí aprendió el castellano, lo sabemos. Sabemos que allí aprendió el castellano, sobre todo en Lisboa. Por tanto, no es raro que hablara el español con acento. Y además, cuando hablaba en español, salpicaba la conversación con términos portugueses. O sea que, realmente, eso nos da para establecer que español no era de origen casi con total seguridad, aunque pudiera tener un origen remoto, pero de inmediato no parece que fuera español o que se hubiera educado en España, desde luego, y que además el portugués lo conocía muy bien y lo utilizaba como primera o segunda lengua. Incluso dicen que gallego. Sí, hay un origen remoto, pero se remontaría al siglo XIII, hay un origen que dice que su familia originariamente pudiera haber venido de Galicia. Eso va a ser muy complicado de demostrar a través de las pruebas de ADN, pero quizá, por lo que sabemos hasta hoy, es el modo quizá más directo de poder establecer una cosa así. ¿Gallego? Pues yo, en fin, tengo mis dudas. Yo creo que todo apunta con bastante fuerza a que él era genovés. Hay veces que se dice, por ejemplo, que él rehusaba escribir en italiano y, por tanto, eso demostraría que no era genovés, lo cual no es verdad porque en Génova no se hablaba lo que entendemos como italiano, sino que se hablaba un idioma, un dialecto propio de la zona que, además, prácticamente no se escribe, con lo cual es lógico que él empleara otro idioma puesto que el genovés no se escribía, ¿no? Y ahí escribía mucho en español, en castellano, y escribía mucho en portugués, por tanto, y en latín, por tanto, no tiene nada de particular que no escribiera en italiano, no es una prueba en contra. Pero si era genovés, entonces, ¿tampoco ocultó tan bien esos orígenes? No, no los ocultó también, claro que no. Es más, él siempre sugería que tenía especiales lazos con Italia. Por ejemplo, él mantenía que había estudiado en la universidad, si no recuerdo mal, de Pisa, me parece que decía. Lo cual se demostró, por cierto, que era falso, que él no había estudiado allí. O sea, él era un hombre, al decir de algunos que le conocieron, era un hombre de conversación bastante simple. Un hombre sin unos grandes conocimientos intelectuales, aunque sí como marinero, pero no unos grandes conocimientos intelectuales. No parece que hubiera leído demasiado, que tuviera excesivo conocimiento. Nadie se creyó que fuera universitario en aquella época, pero es indicativo el hecho de que él dijese que había estudiado en Italia y no en ningún otro sitio. Por otro lado, en su testamento prácticamente todo se lo deja a unos amigos genoveses, curiosamente. Con excepción de uno de ellos, que me parece que es un judío portugués. Pero el resto son todos genoveses. Y él, cuando pide en España a él la concesión de un mayorazgo al rey, él, bajo juramento, dice que es genovés, que él ha nacido en Génova. Eso tampoco es una prueba 100%, digamos. Seguro podría estar mintiendo. Sí, pero todo parece apuntar en la dirección de que él era genovés. Y además, en alguna ocasión llegó a comentar que él, cuando se retirase, se iría a vivir a una casa en Génova. O sea, que realmente yo creo que hay pocas dudas. Lo que pasa es que no creo, sinceramente, que haya más dudas de las que hay con muchísimos de los personajes de esa época acerca de sus orígenes. Lo que pasa es que, en el caso de Cristóbal Colón, adquiere una dimensión particularmente grande por la figura que es. Y también porque el hecho de no ser castellano o español en sentido más extenso, al haber descubierto América, pues hace que la cuestión se mistifique. Realmente el descubrimiento de América es obvio que fue una empresa española, los barcos eran españoles, las tripulaciones también, el dinero era español, la empresa era española, la empresa era castellana. Pero hubo un italiano al frente de esto y entonces eso ha servido para que algunos al 12 de octubre le llamen el Italian Day, por ejemplo. o el Columbus Day, trastocando un poco la realidad de las cosas. ¿Y por qué es tan importante saber de dónde proviene esa visonacionalidad? Es que realmente es un dato para la historia, indudablemente, y es un dato interesante en cuanto a que, bueno, pues hay que establecer cómo son los hechos y cómo son las cosas. Pero casi, casi se queda y a estas alturas algo más que como un dato de casi, podríamos decir, de erudición. Realmente no tiene tanta importancia. El descubrimiento de América, como digo, lo efectuó quien lo efectuó. Los grandes navegantes de la época, muchos eran genoveses que estaban extendidos por todo el Mediterráneo, por algunas islas del Atlántico. Había otros muchos que eran portugueses, todavía en mayor medida, castellanos también. Era una especie de totum revolutum que había ahí, en esa zona del suroeste europeo, que era un centro de tráfico de marfil, de esclavos, en fin, de todo tipo de productos, el sur de la península, sobre todo. Y, bueno, no tiene tanta importancia realmente. Había muchos italianos, por ejemplo, al servicio de la corona de Castilla, de la corona de Portugal, portugueses al servicio también de Castilla. La primera expedición que sale para dar, bueno, no salió para eso, pero que en definitiva, terminó dando la vuelta al mundo, estuvo dirigida por Fernando de Magallanes, que era judío, que, perdón, que era portugués, aunque la acabó rematando Juan Sebastián el Cano, Guipuzcuano, no existía esa diferencia, digamos, nacional, como luego hemos conocido en Europa, sobre todo a partir del siglo XVIII, con el establecimiento de los Estados-Nación, que se correspondían con fronteras estatales. Eso, en esta época, no existe. No hay fronteras. Hay castellanos que van a estudiar a Flandes, hay ingleses que van a estudiar a Francia, hay italianos que vienen a estudiar a España. O sea, no existen esas fronteras, no existen para nada las fronteras que luego hemos conocido en Europa. De manera que, tiene la importancia del dato erudito, pero no tiene una importancia, digamos, que vaya a cambiar la historia. De acuerdo, Paz, historiador Fernando Paz, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya veremos el año que viene, si tienes razón, si es que no ves, yo digo que es gallego, a ver quién tiene razón. Muchísimas gracias. Pues me gustaría que conste que la tuvieras tú, lo que pasa es que me temo que no va a ser así. Ya veremos. Gracias. Un placer. Buenas noches. Y en los deportes, Juanma, hoy es jueves, día de Europa League. Efectivamente, María, y hay tres equipos españoles que intentan conseguir una victoria y acercarse hacia esa clasificación a los octavos de final. Uno ya ha jugado, concretamente, el Villarreal, el equipo hasta ahora que mejor le va, español, que mejor le va en esta competición, ha vencido en Praga, 0-2, al Slavia de Praga. Estamos viendo la foto oficial del equipo amarillo, evidentemente no es de hoy, pero sí que podemos decir que hoy hace apenas unos minutos acabado ese partido en Praga. Ya de momento se están disputando otros dos más, el de la Real Sociedad y sobre todo el de la Athletic. El equipo Bilbaí no necesita sí o sí ganar para continuar en Europa League. Vamos ya con el asunto del día, lo habéis hablado María ampliamente en este informativo, la detención de Oriol Junqueras y otros siete consejeros de la Generalidad. Bueno, pues el Lleida, evidentemente, hay varios equipos que se están mojando, algunos de ellos, como por ejemplo el que estamos viendo ya en pantalla. El Lleida Deportivo ha tuiteado esto hace apenas unos minutos, libertad para los presos políticos como ellos lo califican. Así que el equipo del norte de Cataluña es uno de los que está opinando. Otros deportistas que también se están mojando, por ejemplo, es Kilian Jurnet, el que vamos a ver justo a continuación en pantalla. Es uno de los mejores deportistas de alta montaña del mundo. Bueno, pues ha tuiteado un tuit que Piqué ha retuiteado. Vamos a leerlo justo a continuación en inglés. Evidentemente, ponemos la traducción en castellano, cuando por falta de capacidad política la represión y el encarcelamiento se usan para silenciar ideas, queda patente la falta de democracia. Un tuit que una vez más Piqué hace política desde su Twitter. No sabemos cómo sentar eso a muchos aficionados cuando vuelva a jugar con la selección española. ¿Y dónde estará Piqué? Si una lesión no lo impide, esperemos que no, será el próximo 23 de diciembre en el Santiago Bernabéu porque esa es la fecha definitiva, ya se ha hecho oficial, se sabía de manera extraoficial, pero bueno, ya podemos decirlo públicamente. El sábado 23 de diciembre a la una del mediodía, un horario bastante extraño, Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en el primer clásico liguero de la temporada, un horario que beneficiará a los estadounidenses y los árabes que podrán ver en directo el partido. Un día antes de Navidad, dos días después de las elecciones catalanas. No sabemos si llegará Rafa Varane que todavía está comenzando a entrenar en solitario para recuperarse de su lesión con el Real Madrid. También en solitario lo está haciendo Ousmane Dembélé, un jugador que cayó en Getafe al inicio de la temporada, 49 días después. Estamos viendo la imagen que ha subido a su cuenta de Instagram, comienza a calzarse las botas y por fin a tocar balón. No sabemos cómo llegará el Real Madrid a ese encuentro porque actualmente está en una minicrisis. Es obvio, a pesar de que Zidane o Cristiano Ronaldo no lo quieran admitir. Es la derrota 3-1 ayer en Wembley ante el Tottenham. Ha dejado muy tocado al equipo que de momento no quiere hablar de crisis pero que anímicamente no está bien. Así lo reconocía el propio Cristiano Ronaldo. Bueno, tiene razón. Fue lo que ha dicho antes. Es una mala racha pero queremos cambiar y esto seguro que vamos a cambiar. Este es el principio. Tenemos mucho tiempo todavía para mejorar y estoy convencido de que vamos a hacerlo. Bueno, por cierto, que también Cristiano Ronaldo reconoció que quizás los suplentes del equipo blanco no tengan el mismo nivel de competitividad que los del año pasado y que por eso estén llegando estos malos resultados. Mal resultado es este el que estamos viendo por detrás para la Ponce de Radina. Cuando quedaban solamente 30 segundos para el final del partido ante la gimnástica segoviana ocurrió esto. Un jugador de la Ponce de Radina solo delante del portero para rematar y el árbitro antes de que contacte el balón pita el final del partido. Los jugadores de la Ponce de Radina se llevaban las manos de la cabeza porque no podían comprender cómo el árbitro les había virlado según sus propias palabras el gol. Bueno, pues desde aquí hay que felicitar a Carlos Terrazas el entrenador de la Ponce de Radina ojalá todos los técnicos tuvieran su fair play porque así opinaba de esta jugada el principal damnificado. El árbitro es muy difícil. Yo creo que todo no se quedó conmigo. Los jugadores son un entrenador y los entrenadores son un entrenador y los árbitros también. El entrenador se quedó para remonderlo y se quedó para calentar. Bueno, no se oía muy bien pero lo que concretamente decía el entrenador de la Ponce de Radina es que los árbitros tienen un trabajo muy complicado y que ojalá todos se mojasen y lo hiciesen como en este caso el árbitro se podía haber equivocado o no pero que según él había tenido valentía y otro que se ha mojado en sala de prensa es el entrenador de Lecija que ante una jugada también polémica opinaba esto. Por lo tanto me siento orgulloso o no lo siguiente de ello orgulloso o no lo siguiente con mayúsculas porque el sistema está corrompido y lleno de mierda el sistema está corrompido y lleno de mierda así que enhorabuena al Mérida por los tres puntos y gracias. Bueno, así que unas gracias bastante por la vida María. Gracias Juanma más en la web de Punto Pelota y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado nos vamos ya pero no se vayan les invitamos a quedarse con tiempos modernos con Gracias por Nada y con El Gato al Agua hasta mañana. Volvemos en dos minutos. La materia prima perfecta 100% propia las herramientas precisas un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado y así igual que Luis hace cada una de sus piezas hace el pozo su jamón reserva serie oro y así sale mmmm perfecto de sabor reserva serie oro el pozo siempre sale bueno bienvenido a bordo déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones nos gustará verte pronto muy pronto ¡Gracias!